Hola chicos, bienvenidos al año de Comunicación y Lenguaje. También ustedes muy bienvenidos, tenemos bienvenidos al sexto primario. Recuerden que es nuestro último año de la primaria y para dar inicio a nuestras clases, el día de hoy voy a realizar una pequeña oración con ustedes para pedir la dirección a Dios para que nos guíe en todo lo que nosotros tengamos que realizar este año, tanto como a ustedes, como a mí, porque estamos quizás no en clases presenciales, en clases virtuales, es un poquito complicado, pero pidiendo una dirección a Dios, todo nos va a salir bien. Espero que ustedes también iniquen este año con ánimo, con las ganas, con esa energía de poder ser grandes profesionales y de poder superarse en esta vida. También aprovechando los recursos económicos que nuestros padres hacen en invertir. Recuerden chicos que siempre me gusta mucho motivarlos a luchar, a valorar lo que tenemos. Cuántos niños quizás no tienen lo que nosotros, pues nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, pues nos dan, ¿verdad? Nos ayudan. Y cuántos niños quizás están trabajando, quizás enfermos, quizás no tienen dónde vivir, quizás no tienen padres, quizás no tienen nada. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que tenemos. Y para ello entonces tenemos gracias a Dios y damos la bendición al Padre para que este ciclo escolar nos vaya muy bien. Entonces, cierren los ojitos, inclinemos nuestra cabecita y oremos. Señor Jesús, en esta oportunidad te damos gracias por concedernos la vida, la salud, por concedernos Señor poder abrir nuestros ojitos, ver a las personas que nos rodean, ver a nuestros familiares. Gracias Padre por todos, todas las bendiciones que nos han dado. Señor bendito, quizás cuántos de nuestros niños en esta oportunidad están pasando momentos difíciles, quizás escartece económica o estos problemas familiares, enfermedades. Señor, yo te explico en esta linda mañana que tú puedas bendecirlos, ayudarlos y bendecir a cada familia en todos los aspectos que ellos puedan realizar, en todas las actividades que ellos se proyectan y acudir. Bendice este proceso educativo en el cual el día de hoy damos un inicio, que les dé salud y día a nuestros niños, inteligencia, que los motive, Padre, que ellos se sientan felices, que ellos se sientan gozosos, al recibir sus clases, que ellos se sientan contentos, Padre, al compartir con este colegio, al compartir, Señor, mi persona, Señor, en un grado de sexto primario. Gracias Padre, porque seis años de primaria nuestros chicos están por culminar. Que tú los bendiga gravemente, bendice a cada uno de los padres, a los familiares de ellos. Oramos también por el personal docente de este centro educativo, por nuestra directora y por todas las autoridades educativas que rige el Señor a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos, después de haber elevado nuestros pensamientos y pedirle el Padre, la bendición, pues déjenme decirles que estoy muy contenta al compartir con ustedes el grado de sexto primario. Espero que ustedes puedan sentir pena, no vayan a tener miedo, vergüenza, o yo no sé qué ustedes puedan sentir. Yo quiero que ustedes se sientan en confianza conmigo, estoy para servirles en todos los aspectos que ustedes necesiten. Si necesitan apoyo, si necesitan algún consejo o tienen pena de preguntar, no se van a sentir muy preocupados. Ustedes tienen que compartir con la libertad compartir conmigo. Estoy para servirles, es para mí una alegría, un abrazo fuerte, fuerte para todos, un abrazo de oso. Los quiero mucho, muchísimo, ¿sí? Esperemos de que de repente podamos regresar a clases presenciales y en donde poder conocer a cada una de las caritas de ustedes. Conocerlos por nombre y quizás realizar algunas actividades que a ustedes los van a motivar. Déjenme decirles que el grado de sexto primaria es el grado más bonito de la primaria. Es el grado más hermoso, porque es aquí donde ustedes van a poner en práctica todo lo que han aprendido de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En sexto primaria simplemente es adjuntar todos nuestros conocimientos y ya prepararlos para el grado, ¿sí? Así de que no tengan pena de decir, ay, el sexto primaria va a estar muy difícil. No, siéntanse muy contentos y con confianza. Así es de que en el área de comunicación y lenguaje en esta oportunidad déjenme decirles que voy a trabajar de la siguiente manera. Tenemos nuestro libro donde vamos a ir viendo página por página los contenidos, pero también vamos a tener nuestro cuaderno de ejercicios. Y también les pedí, creo, un cuaderno de ortografía, caligrafía y apretamiento. Muy bien. Necesito que ustedes realicen bien las tareas. Las planas de caligrafía y apretamiento, por favor, realicen bien los trazos. Recuerden que desde hoy les digo, niño o niña que no trabaje bien las planas de caligrafía, tendrán que repetir nuevamente planas. Así es de que si ustedes quieren trabajar más, no van a hacer bien las cosas, ¿verdad? Pero si ustedes quieren borrar su letra y quieren hacer las cosas muy bien, entonces van a hacer los trazos así como se les entendía o de tal manera de hacer muy bien las cosas. Con ortografía. En cualquier área puede ser productividad y desarrollo, puede ser matemática, que sí, ahí vamos a utilizar también las letras. Vamos a corregirles. Si ustedes tienen una falta de ortografía, van a repetirla cinco veces en el cuaderno de ortografía, ¿sí? La palabra correcta. Entonces, ustedes van a un diccionario y ven cómo se dice correctamente. Si a mí no me diera tiempo de corregirles, pero ustedes siempre van a ir corregiendo sus errores. Por ejemplo, ustedes escribieron así, doscientos. Entonces, esta palabra no se describe solo con T, sino que aquí lleva la E. Doscientos. Entonces, cuando yo les encierre un círculo aquí que tienen un error, si a mí no me diera tiempo de escribir esa palabra correcta, porque voy a tener también mucho que revisar. Entonces, ustedes van al diccionario y buscan cómo tenían que escribir la palabra correcta. Recuerden que ustedes ya están en sexto primaria, no están en tercero, en segundo, para nosotros poderles escribir correctamente la palabra. Esto, pues ya lo hicimos durante los cinco años. Ahora ustedes van a intentar usar también el diccionario, porque es indispensable. Así es de que son algunas de las recomendaciones, por favor, escriben también en la línea, no sobre la línea hacia un lado o abajo de la línea. No, por favor, apretamos también a escribir en hojas de papel bono. Así es de que los trabajos, no quiero que nos traigan hojas con líneas, porque hojas de papel bono para que ustedes vayan ejercitando muy bien la utilidad de estas hojas. Así es de que, mis chicos lindos, les deseo todo lo mejor para ustedes en este día. Nos vemos en la próxima clase y ya entraremos directamente con nuestros contenidos de numeración. Que Dios los bendiga, chicos.